¡Código Lyoko! ¡Código Lyoko, we set it on! ¡Código Lyoko, be there when you come! ¡Código Lyoko, we will stand real tall! ¡Código Lyoko, stronger after all! ¡Justo a tiempo! Transmisión de interfaz activada. Memoria virtual activada. Gestión de código confirmada. Scanners activados y verificados. Objetivo fijado. Esta vez funcionará. ¿Lista, Elita? Lista. ¡Allá vamos! ¡Funciona! ¡Venga, Kiwi, busca! ¡Venga, Kiwi, busca! ¿Habéis visto a Jeremy esta mañana? Ha pasado la noche en el laboratorio. Estaba trabajando en algo muy importante. ¡Aelita! ¡Aelita! ¡Eh! ¡Era tiempo muerto! ¡Uy! ¡Se me ha olvidado! ¡Eh! ¡Chicos! ¡Adivinad lo que hice anoche! ¡Vamos a ver! ¿Tiene algo que ver con materializar a Elita? ¡Pues sí! ¿Cómo lo has adivinado? ¡Por fin lo he conseguido! ¡He decidido abordar el problema de otra forma! ¡No os lo vais a creer, pero...! ¡Venga, lo hiciste o no! ¡Claro que sí! ¿Qué? ¿Has materializado un tubo? ¡No, idiota! ¡Mira adentro! ¿Quieres? ¿Un pelo? ¿Has materializado un pelo? ¡Sí! ¡Exacto, Odd! Y para ser exactos, es un pelo de... ¡Aelita! ¿Qué? ¿Un pelo de verdad? ¿Cómo lo has conseguido? Escogí un pelo porque es una estructura anatómica sencilla, pero que contiene todo el código informático de Aelita, según un conocido método, cuyas recurrencias son comparables al código genético humano. Y eso me permite hacer una transmisión fisiológica a una parte del programa ya predefinida y defragmentada. ¿Y ya está? Es muy sencillo, ¿no? ¿Lo pilláis? No. Que no es sencillo o que no lo pilláis. No, significa que te tomamos tu palabra. Ajá. No hay problema. Quedará claro cuando veáis a Aelita en carne y hueso. Prepárate, Aelita. Vale, Jeremy. ¿Eh? ¿La vas a materializar ahora? ¿Tú qué crees? No voy a esperar un año. El pelo era una prueba antes de hacerla entera. Oye, hacer un pelo es una cosa. Materializar a Aelita no es lo mismo. Mirad. ¿Queréis pasaros la vida luchando contra Shanna? Cuando Aelita se materialice, podemos desenchufar a Shanna para siempre y llevar una vida normal. Yo voto por intentarlo. ¿Cómo es posible? Lo tenía todo perfectamente planeado. Ya casi lo tienes, Jeremy. En unos días estará, ya lo verás. ¡Eh, vamos, tíos! Como no nos materialicemos ya mismo en clase, lo viviremos para verlo. Esta vez habría jurado que iba a funcionar. Pero, si el código informático del pelo te da los datos para los parámetros de la materialización, ¿cuál es el problema? Ojalá lo supiera. Habré hecho algo mal. Tendrá que repetirlo todo. ¡No, no lo hagas! ¡Sólo te falta un pelo! Nunca te tomas nada en serio, Od. Por cierto, Od, hablando de pelos, tu perro suelta un montón de pelos y casi todos en mi cama. ¿Qué más darán un par de pelos? ¿Un par de pelos? Con todos los pelos que suelta podría fabricar otro kibui. ¡Hola! ¿Has dicho perro? A mí me encantan los perros. ¿Me puedo sentar? No. Me gustan tanto los perros que no pienso decir nada del que Od esconde en su cuarto. Si prometes ser más simpático conmigo, claro. Sí, sí, te lo advierto. Como digas algo de kiwi, te... ¿Estás bien, Yumi? ¿Estás bien, Yumi? Eso es. No es nada. El corte no es muy profundo. Toma, ponle esto, por favor. Es increíble. Casi me apreté el vaso. Deben de ser muy frágiles. Frágiles, ¿eh? ¿No son de cristal veneciano? Más bien, son de plástico. Pero ya sé lo que me espera si te pongo de los nervios. ¿Ah? ¿Eh? ¿Sí? Ya vamos. No me lo puedo creer. ¡Qué desastre! ¿El qué? Estaba viendo por qué no funcionó la materialización y he visto que el programa de Aelita está lleno de virus. ¿Ah? Al materializar el pelo, le... le di a otro botón y... con eso dañé los programas anexos. ¿Anexos? Eso no parece muy grave. Eso crees tú. El programa que une a Aelita con las torres está mal. Si Aelita teclea la clave, el Yoko se reformateará por completo. ¿Qué es eso? Desaparecerá para siempre. ¿Sabes, Jeremy? Los virus se pueden eliminar. ¿Podemos hacerlo juntos? ¿Y si Shanna ataca antes de que acabemos? Pues tendrás que hacerlo muy rápido. Vale. Inventaos algo para los profesores. No pienso dejar el ordenador hasta que arregle el problema. ¿Crees que podrán hacerlo? Pues claro. Tenemos a dos genios trabajando. Oye, Ot, si no haces que Kiwi se calme, le van a pillar. ¡Eh! ¡Calla, Kiwi! ¡Ya me has oído! ¡Cállate! ¿Qué te pasa? ¿Has oído algo? ¿Qué te pasa? ¿Kiwi? ¡Vaya! ¿Has sido tú? Bueno, puede que haya sido una pelota. Pero claro, tú no has visto nada. No he podido ver nada, Jim, porque no estaba aquí. Puede ser. Pero si no se puede entrar aquí de día, ¿cómo sabías lo de la ventana? Ulrich, limpia tu cama. Está llena de pelos. No lo sé. ¿Qué ha pasado? Todo va bien. Jim no ha visto a Kiwi, pero casi. Tendrá que quedarse con Jeremy unos días. ¿Y si escaneas los conectores SCR? Ya lo he hecho. Ese no es el problema. Deja de incontiar. Perdona, Elita, le hablaba al perro. Cuando está aquí me cuesta concentrarme. ¿Qué pasa? Nada, nada. Dame eso, venga, dámelo. Este perro me ha quitado mi pañuelo. Que alguien se lo lleve. Oh, ese chucho. Siempre he dicho que a Sissi se le iba a caer el mundo encima. Me voy al laboratorio. Con los ladridos y los techos que se caen, aquí no se puede trabajar. Adiós. Espero que encuentre la solución antes de que Shanna vuelva a atacar. Hasta mañana. Hola, ¿hay alguien en casa? Todo lo que pasa es muy raro. Primero el vaso de Yumi, luego tu ventana y ahora el techo. ¿Crees que es Shanna? Tal vez sea una coincidencia. Tal vez. Ya estoy, Elita. No, no puede ser, ahora no. Bueno, ya podemos trabajar. Elita, ¿estás ahí? Es Shanna. Ha lanzado un ataque. ¿Estás segura? No, no puede ser, ahora no. No había visto nada igual en toda mi carrera. ¿Cree que ha podido ser por la humedad? No lo sé. No parece muy húmedo. El perro. Por fin le voy a pillar. Jim, hay que evacuar el edificio. Es Shanna, seguro. Sí, seguro. ¿Cómo lo hará? Sé tan poco como tú, pero ya oíste a Sissi y Kiwi se puso a ladrar justo antes. Podría ser una pista. Como con la ventana, a lo mejor Kiwi puede detectar los ataques. O a lo mejor puede oírlos, como los ultrasonidos. ¿Jeremy? Alerta, Shanna. Nos lo temíamos. Avisad a Yumi. Ya vamos. Esto va en serio. Shanna se ha despertado. Atención, por favor. Debido a un peligro de fallos en la estructura, evacúe en el edificio con calma y abandone los alrededores. Nadie podrá enterar en el edificio hasta luego aviso. ¿Eh? Kiwi. Está en el cuarto de Jeremy. Voy a por él. ¿Diga? Hola, Ulrich. ¿Qué? Todavía no estoy preparada. Vale, me daré prisa. Kiwi, ¿dónde estás? Venga. Vamos, perrito. ¡Qué buena es esta canción! ¿Es que no te han enseñado que se llama La Puerta? ¿No habéis oído al director? Hay que salir. El edificio entero se puede hundir. Venga, corta el rollo. No, os lo juro. No es broma. ¿Qué le pasa a tu perro? Por detrás. ¡Oh, no! Ulrich. ¿Qué tal todo por el cole? Hay grietas en el edificio. Podría hundirse. Shanna usa una especie de ultrasonidos. ¿Ultrasonidos? Es posible. Podría estar usando los enchufes. Oye, podría atacar la fábrica. Odd y Yumi están de camino. Espero tener tiempo para arreglar mi programa. Sí, Odd. Estoy atrapado. Con Milly y Tamilla por si fuera poco. Los bomberos están a punto de llegar así que ahora mismo no puedo ir. No me esperes. Vete a Lyoko. No hay tiempo que perder. No he terminado de arreglar el programa. Odd está en peligro. Envíame ya mismo. ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? Transmitir Ulrich Escanear Ulrich Virtualización Ulrich A Elita Shhh Nos oyen. En mi holomapa no veo nada. Todo parece en calma. Las pulsaciones no dicen eso. Si las seguimos nos llevarán a la torre que ha activado Shanna. Vamos. Dios mío ¿Qué ha ocurrido aquí? ¿Qué ha pasado? Odd está atrapado con Milly y Tamilla. Ay, ¿por qué no vieron yo? No podemos seguir aquí. Hay que cruzar al otro lado. ¿Te has vuelto loco? Hay diez metros de caída. Confiad en mí. No sé cómo pero saldremos de esta. Mientras tanto tenemos que cruzar para estar a salvo. ¡No! ¡No pasa nada! ¡Os toca! Llegamos a los pasos paralelos. Jeremy, ¿cuántos puntos me quedan? Espera, setenta. Eh, no, 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 sesenta. Decídete, Jeremy. Necesito saberlo. ¡Cuidado, Anita! No puedo hacerlo todo a la vez. Esquiva los lásers y no tendrás que llevar la cuenta. Yumi, sales inmediatamente. Ulrich y Aelita te necesitan. Bueno, vamos allá. Transmitir Yumi. Escanear Yumi. Virtualización. Las pulsaciones se separan en dos direcciones. Quítale este. Los monstruos que habéis esquivado no andan muy lejos. Bien, Jeremy. Buscaremos otro camino. Demasiado tarde. ¿Necesitáis ayuda? ¿Necesitáis ayuda? ¡Vámonos! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Eso es! ¡Muy bien! ¡Te toca, Millie! ¡No, no voy a poder! ¡Seguro que sí! ¡Vamos! Muy bien, chicas. Venga, vámonos. No me lo puedo creer. ¡Cuidado! ¡Ahí ¡Facto! ¡Ah! 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 Shanna va en serio No duraremos mucho, Jeremy Jeremy, ¿me recibes? Jeremy Paciencia, chicos, ya casi estoy Vale, Aelita ya puede ejecutar el programa No hay peligro Todo listo Aguanta, Aelita, voy a ejecutar el programa de reparación Justo a tiempo Esto se pone feo Allá va No, no puede ser Jeremy, tengo que desactivar la torre No, dame más tiempo Volveré a empezar Jeremy, sabes que no hay más remedio Te reformatearás y desaparecerás, Aelita No, no, no puedo permitirlo ¿Preparados para un último asalto? No, Aelita, no lo hagas Yo iré primero ¡Impacto! ¡Impacto! ¡Suscríbete al canal! ¡No, no lo hagas, Aelita! Adiós, Jeremy. ¡No! ¡Aelita! ¡Volvemos al pasado! ¡Ay! Jeremy, no es culpa tuya. Lo es. Y todo por un pelo. ¡Eh, el pelo! Jeremy, ¿no decías que el pelo contiene todo el código de Aelita? El código informático, pero... ¿No es posible invertirlo todo y recrear el código de Aelita a partir de ese pelo? Vamos allá. ¡Funciona! ¡Se restaura el código! Esperemos que... ¿Jeremy? Estoy preparada para mi materialización. ¡Aelita! ¡Bien! ¡Bien! Jeremy, ¿me he perdido algo? ¿Por qué tienes agua en la cara? Luego te lo cuento a Aelita. Solo nos ha faltado un pelo. ¡Aelita! ¡Gracias! ¡Bien! 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 Gracias por ver el video.